Bueno, yo me llamo Juan José Palza, Joseba para los amigos, nací en el 67 en Deusto, vivo en Sopelana, perdón, de toda la vida, de los 44-45 años en Sopelana. Y bueno, soy programador freelance, que le llaman, o libre, de los años 80, de la afición que me gusta a mí, de los ordenadores, del mundo 8-bits. Hola, yo soy Íñigo Bayo, soy de Sopelana, nací en el año 70, Joseba es un poquito mayor que yo, pero bueno, le conocí también por la época del año 86, y desde entonces, pues bueno, hemos estado programando, entonces en lo que se podía, en Basic o en ensamblador, e hicimos en aquella época, en los años 80, sobre todo 80, finales de los 80, pues una serie de videojuegos, que se explotaron en las máquinas, ordenadores personales, de más, y más importantes de la época. Yo era electrónico como tal, yo estudiaba el estudiante electrónica, que fue cuando ya conocí el mundo de los ordenadores, yo no lo sabía ni lo que era, los llamaban computadoras. Entonces yo en el año 83, más o menos, que es cuando conseguí el ZX81, ya es lo que empecé a aprender, lo que era la informática, lo que era el Basic. Y no sabía ni lo que significaban los videojuegos todavía, esa palabra para mí era extraña, yo creo que para todo el mundo, para mí que videojuego todavía, ¿qué era eso? Entonces, fue el aprender con eso, fue el aprender con el Basic, el leer revistas de la época, y el empezar a entender que era un videojuego para saber que era realmente a lo que me quería dedicar. Bueno, a ver, lógicamente cuando yo empecé con el tema del ordenador, Joseba ya llevaba un año, y bueno, teníamos unos cuantos amigos en los vecinos, al final, que todos teníamos ordenadores, y a través de un hermano de Joseba, nos enteramos de que Joseba era, le teníamos como una especie de un gurú, un ermitaño, que estaba en su casa y que sabía hacer cosas que los demás no sabían. Entonces, fue a raíz de ahí, de ese encuentro con él, que pasábamos muchísimas tardes en su casa viéndole programar, realmente Joseba sabía bastante más que nosotros, nosotros éramos unos neófitos en esto de la informática, nos llevaba ya un tiempo de ventaja, y viendo cómo hacía cosas, los proyectos que desarrollaba, pasando las horas, jugando también, tecleando, dictando, o sea, haciendo un poco de todo lo que se hacía entonces, pues era como se aprendía, ¿no? Sí, bueno, eso se comenta, son cosas que nunca te esperas, realmente, haces un videojuego, lo lanzas, no esperas nada de esto, no llegas a pensar ni que sea famoso, ni que sea conocido, de hecho, no esperas ni que guste a la gente, pues bueno, lo haces, lo mandas, ves que se publica, 30 años después me entero que es el primero, hasta que salga otro que saldrá. Bueno, pues a raíz de que hice ese videojuego, el Frogger, que se dice que es el primer videojuego, es cuando ya le cogí el gusanillo para arrancar todo lo que es el tema de la informática ya. Colaboraciones en juegos fueron muy aisladas, bueno, el tema de la versión del Abracadabra, que se encargó Joseba de hacer la versión de Amstrad, y que luego yo cogí todos sus papeles y hice la adaptación a MSX, pero no hicimos ningún proyecto en conjunto, salvo las pequeñas cosas que ahora no me acuerdo, pero que seguro que más de una hay que hicimos allí en Petit Comité. El Abracadabra, por ejemplo, las rutinas de código máquina que movían lo gordo, lo pesado, las hiciste tú. Quizá no te recuerdes, pero tú, yo, entre los dos, las hiciste tú, fíjate. Yo en concreto trabajé una sola vez para ProAims Online. Publicaron una revista, no recuerdo cuándo, si fueron las micromanías que buscaban programadores libres. Les mandé la carta y bueno, no te lo esperaste, te dicen que sí, bueno, aparte, claro, había que mandar un currículum, lógicamente, no vas a mandar yo sé hacer. No, no, mandé, pues me han publicado este juego, este juego, esta rutina, tal, y me cogieron, me cogieron, pero la cosa más extraña del mundo, como solitario, freelance, 100%, de acuerdo, te cogemos, pero no estás contratado, haces todo tú, te ponemos en contacto con los programadores que queremos que colabores, y luego entre vosotros, y así fue. Yo trabajé solo una vez con el Abracadabra, en concreto con Jorge Blecua, que fue el creador de la versión de Spectrum, estuvimos un día nada más, tuvimos el día que fuimos a Barcelona, lo del Cazatum, y nada, fue pasarme toda la información en Spectrum, todos los bocetos, tráemelos a casa, programar el juego, no sé, tarde seis meses, lo mandé a Prince Offline, se publicó, y ahí quedó todo. Al final eres un freelance porque lo que haces es, haces proyectos que no son encargados por nadie, con la idea, con la esperanza de que tengan la calidad suficiente para que alguna distribuidora los distribuya y poder venderlo, al final tu idea era poder hacer un juego, ganar dinero, pues también, era secundario, pero bueno, era un poco más el tema de la fama, es decir, no necesitabas ningún sustento para sobrevivir, al final éramos adolescentes, vivíamos en casa de nuestros padres, pero bueno, siempre con la idea de poder editar algún juego, entonces hacías trabajos de forma independiente, algunos se desarrollaban, llegaban a fin, otros estaban a medias, pero se impulsaban y se terminaban con éxito, y algunos, pues quedaron en el olvido, ¿no? Porque sí que hay trabajos que quedaron en el olvido. Nada más compadme el ZX81 tendría yo, es difícil acordarse la edad CX, o sea, tenía 14 años, no sabía lo que era, era lo que he dicho antes, era informática, computadoras y tal, abres el manual de instrucciones, lo primero que te explican es, la instrucción print sirve para colocar en pantalla todo lo que se coloque entre comillas, y tú, todo ilusionado, 14 años, bueno, si esto dicen que hace de todo, a ver lo que hace print, comillas, quiero un juego de marcianos, comillas, le di al New Line, el ZX81, me quedé así, fueron tres segundos, los más eternos de mi vida. Quizá la más conocida, o por lo menos es en cuanto al cambio del nombre de los juegos, como puede ser el rescate en el golfo, que inicialmente era un juego de puñetazos y que se llamaba Fist of Steel, y que por la circunstancia de la guerra del golfo y tal, que estalló justo en aquella época, pues cambiaron el nombre a rescate en el golfo, esa yo creo que es la más peculiar que yo creo que puede destacar. A mí el momento clave en aquella época quizá no, pero hoy en día sí de algo que hice en esa época, que es diferente, y que me ha animado y sigo con ello todavía a seguir programando, aunque ya no es lo mismo. Fue en concreto el juego El Almacén, es un juego que yo me encantó, estuve meses con él, me quedó para mi gusto perfecto, lo publicaron, fue el número uno, por aquel entonces yo creo que todos publicábamos y querías ver números unos, pero tampoco era algo que te llamaba, no había medios de comunicación, no había internet, eras un desconocido, nadie sabía nada de ti, no habían fotos distribuidas, entonces no hay hitos reales sobre eso, pero llegado a esta época, me acuerdo que por ejemplo una persona que no conocía un día contactó conmigo a través del correo electrónico para preguntarme sobre el almacén, y eso sí es un hito, eso sí es decir, vaya, 25 años después alguien te ha localizado y dice, mira, este es el señor que hizo el almacén, quiero hacer una entrevista, me hizo una entrevista en un blog, una cosa muy simple, pero eterno, te no orgullece. En la programación yo creo que lo encontré cuando realmente aprendí a programar, es decir, mi obsesión era hacer un juego, pero yo quería hacer un juego de calidad, con calidad suficiente, para que fuera distribuido por una gran empresa, entonces, aquello en aquella época, y circunscribiéndote a la arquitectura de los ordenadores que había en aquella época, solo podía ser en ensamblador. Y yo creo que conocer a una persona, Iñaki López de las Arenas, que también era tipo Joseba, que estaba estudiando electrónica, era un año mayor que yo, y yo creo que me inculcó y me enseñó las suficientes cosas como para ser capaz de echarme a volar de forma independiente y hacer un juego. Mi media naranja en cuanto a programación, con el que desarrollaba los videojuegos, y él se encargaba de la parte gráfica, sí que Igor ha continuado, y de hecho yo creo que continúa, dedicándose a ello, y además de haber editado juegos en las plataformas de entonces, ha seguido creando desarrollos para plataformas como Mega Drive, incluso algunas máquinas arcade, Game Boy, incluso ahora creo que ha editado algunos juegos para plataformas en Android, en iOS, o sea que sigue un poco al pie del cañón. Él sí que se dedica profesionalmente a ello, los demás hemos tomado otra orientación, y lo poco que dedicamos, pues lo hacemos como hobby en mayor o menor medida. Es como hobby, es un hobby exactamente. Ahora mismo es diversión ya. Es no perder costumbre y avanzar, siempre hay conocimientos que meter. Es lo que hacemos. Hombre, qué duda cabe que es gratificante que hoy en día se acuerden de nosotros, es decir, es una etapa que muchas veces está olvidada, y cuando muchas veces comentas en tono jocoso, oye, no, pues yo soy un juego, pues como puede ser el Sextries, o el Jungle Warrior, y dices, no, eso los hice yo, y todos te miran con cara y dices, ¿qué estás diciendo? Y dices, sí, sí, los hice yo, y bueno, al final eso es gratificante.